Se tiene el dictamen y las denuncias penales en la Procuraduría General de Justicia del Estado contra quienes resultan responsables por la provocación de los incendios presentados en los basureros de Uruapan y Los Reyes, ya que se encontró evidencia de que fueron provocados, afirmó Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Semarnat. Indicó que si se descuidan podrían reactivarse los incendios presentados en los basureros de Uruapan, Los Reyes, Apatzingán y Zacapu. Por ello, las labores que están realizando los bomberos y brigadistas colocando tierra para contener y evitar el avance de estos incendios. Señaló Luna García que han pedido a los presidentes municipales que redoblen esfuerzos de vigilancia en los tiraderos para evitar la intencionalidad de los incendios, ya que refirió que hay personas que para extraer metales provocan incendios para extraerlo de una manera más sencilla, y con ello provocan tanto impacto ambiental como provocan grandes incendios como los registrados en últimas fechas. Por último, indicó que continúan vigentes las brigadas de salud para facilitar principalmente la atención de enfermedades respiratorias y afectaciones en los ojos, que se dan por estar expuestos a la contaminación provocada por los incendios. Jessica Aguirre, respuesta.